El Jalisco Ranchero El Jalisco Ranchero Y ahí le va compas Sergio Pelayo Y arriba el mancho el agua que viejo Que es la lleno grande En su cajón de reparo la Virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos lugares Porque tiene buenos tonos con mucha presencia y espectaculares Desde el rancho del aguaje cerca de un plan de Navarro Tiene tumbando jinete los tonos de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira a don Sergio Y así el jinete se queda en vez de mojarse con unos billetes Y así el premio a su espeso Tenemos un garipeo extraordinario Un garipeo de primer nivel para todos y cabros Y ustedes señoras y señores Y bueno vamos a regalarle un fuerte aplauso Como todos los días a nuestra Virgen de Guadalupe Por favor le vamos a regalar fuerte el aplauso A nuestra Virgen de Guadalupe Si la quiere mucho apláudele mucho Si la quiere poco apláudele poco Fuerte el aplauso para que todo salga bien en esta tarde Para que los jinetes salgan librados Para que los caporales y el ganadero El día de hoy se vayan todos contentos a casa ¡Oh Vallarta! ¡Venga el aplauso señoras y señores! Aquí está la gente de selección del ganadero ¡Ahí está señoras y señores! ¡Aquí está señoras y señores! ¡Por este ganadero! Porque así como lo vieron en la Unión Americana Lo querían ver en esta tarde Señoras y señores Un ganadero con trayectoria Y que conocen el jaripeo El día de hoy lo vamos a presentar Acá en el centro del ruedo Con el aplauso de ustedes Y con un pedacito de zona Véngase Rancho El Aguaje Sergio Pelayo Junior La fábrica del reparo ¡Bienvenido señor Sergio Pelayo! A esta tarde del palipeo Sergio Pelayo Junior ¡Rancho El Aguaje! ¡Ahí está señoras y señores! ¡Regálenme el aplauso por favor! ¡Señor Sergio Pelayo Junior! ¡Rancho El Aguaje! ¡La fábrica del reparo! ¡Señoras y señores! ¡Mucha gente se ha preguntado si el señor Sergio Pelayo nos iba a acompañar el día de hoy! ¡Queremos agradecerle al señor Sergio Pelayo a nombre de la empresa organizadora por acompañarnos en esta tarde de jaripeo! ¡Es el Dólar Junior! ¡Es el Dólar Junior el primero de compromiso y viene para hacerle la bajada a Chespi de Jalisco! ¡Regálenme el aplauso! ¡Se está colocando la escuela! Señor Dios, te pido por mis compañeros jinetes que les des fuerza en cada uno de los reparos y que los dejes salir salvos y salvos en cada uno de sus motos que riesgan la vida. ¡Gracias a Dios por darme la oportunidad de ser finetero! ¡Gracias a Dios por darme ese gusto que ahora al gusto se me hizo vicio! ¡Señores, estoy listo! ¡Que pase lo que tenga que pasar y que sea la voluntad y no la nuestra! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Que venga el aplauso, que venga la viala! ¡En el nombre se ha pedido la fábrica del reparo Rancho El Aguaje! ¡Sergio Pelayo Junior! ¡Sergio Pelayo Junior! ¡Sergio Pelayo Junior 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 El primero de las paredes del Estado Se abrió a la fuerza Aquí está la salida Getty de Calixto a la cura ¡Ayúdelo! ¡Córrale por tu vida muchacho! Es el Dólar Union de Rancho Naguaje Cayeron fuera de la agua Por un condeno traidores Se llama el viejo Paulino El viejo era quebrador ¡Y márcale primo! Venía bajando yendo de ángel teniente Al bando del pelotón Pero no se imaginaba Que alguien para volar en busca A la orilla del camino ¿Puede bailarte señoras y señores? ¡Vamos a verlo! ¡Los dos cielos levantaron! ¡Motosierra Junior! ¡Arriba muchacho! ¡Ahí está la salida! ¡La motosierra y el flaco! El hombre aguanta, el hombre soporta La vuelta bendita, la vuelta metona El hombre sentado ¡Yo no sé por qué lo clave! ¡Motosierra Junior! Rancho Naguaje de Sergio Pelayo El cliente sentado agarrado Un toro que no para Un cliente que es en peligro Hay que ayudarlo por favor Hay que ayudarlo ¡La motosierra ayuda muchacho! ¡Es la motosierra de Rancho Naguaje! Si me voy a premiar el trabajo Van 500 de premio El señor Sergio Pelayo Regálemele el aplauso Y otra Diana amigo de la banda Por favor ¡Los dos cielos levantaron! ¡Los dos cielos levantaron! ¡Los dos cielos levantaron! ¡Lasas del加chas una David! ¡Era defender nada! ¡Los pueblos regados! ¡Los ves! ¡Sí gente! ¡Los vecinos levantaron! El equipo de Rancho Naguaje de El señor Sergio Pelayo En la fábrica del reparo para todos Está en tercera de compromiso Señoras y señores Y bueno Vamos a ver a la civita ¡Vamos! Parece que la Chivita... ¡Cuidado, hermanos, cuidado! Ayúdenlo, chéquenlo, por favor, amigo Panamérico, a ver cómo se encuentra la Chivita. Parece que va lastimado, fuerte el aplauso. Nos han regalado una jugada extraordinaria. Es el nombre del equipo de Rancho Laguaje. Chivita de San Martín, señoras y señores. De parte de la familia Figueroa, de parte de la familia Figueroa, nos llegan... Por favor, el amigo Martín Casillo, ahí están los 500 de premio de parte del amigo Marco Utova. Así me llegó el reporte. Espero que no se enoje y le guste, le guste ese... Y bueno, señores y señores, hablamos de jugadores extraordinarios, la que viene a continuación. Puerto Vallarta, mi hermano, yo te aseguro que si haces una buena monta, el público... Están listos, todos preparados, aquí viene, 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 aquí viene... ¡Ahí está, muchachos! ¡Ahí está la salida! Melenas de León y el Peto de Vallarta. El hombre aguanta Catena, aguanta su costa, sigue peleando. Melenas de León, de Rancho Laguaje. Ahí está el Peto de Vallarta, aguantando y llevando compromiso grande en el centro del ruedo. Peto de Vallarta ha hecho una buena monta, dice Camadero. Vienen los cabezones. El Peto de Vallarta para que le pueda bajar. El Peto de Vallarta. Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó con el aplauso del público. Señoras y señores, señor Sergio Pelayo le gustó la monta, dice lo voy a premiar. Regálenme el aplauso, señoras y señores. Señoras y señores, al día de hoy, a todas las papinas y mi herida, señor Adolfo López. Dígame. Una necesidad grande de algún hombre puede ingresar, pero no. Vamos a dejarle espacio nada más a las mujeres. Adolfo López, si el jinete le logra la queda van 500 más paradas. Vamos a ver, señoras y señores. Vienen. Esbordado a mano, Calaveras de Arocha. Muérdense, muchachos. Aquí está la salida, Calaveras de Arocha. En la que aparente soporta. Vaya duelo. Vaya muchachos. Qué corazón. Vamos a ver, señoras y señores. Vienen. Esbordado a mano, Calaveras de Arocha. Muérdense, muchachos. Aquí está la salida, Calaveras de Arocha. En la que aparente soporta. Vaya duelo. Vaya muchachos. Qué corazón chingado. Esbordado a mano, Calaveras de Arocha. Vienen. No aguantó la cadena. Si no quede. Si no quede. Esbordado, si no quede. Esto viene hoy, señoras y señores. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pulgarcito de Los Ángeles Pulgarcito Pulgarcito Ahí está la salida Por el once impresionante Chico de la banda Pulgarcito de vallaza El hombre aguanta Se llama Agüero de la Sajuana En todo lo que había rindo Y dentro de los unos Ayúdenlo Ayúdenlo por su amor Pulgarcito Pulgarcito Y el güero de la Sajuana Todo listo Todo preparado Atención A usted puede pasar Vamos a ver Pulgarcito de Los Ángeles Pulgarcito Pulgarcito Ahí está la salida Por el once impresionante Chico de la banda Pulgarcito de vallaza El hombre aguanta Se llama Agüero de la Sajuana En todo lo que había rindo Y dentro de los unos Ayúdenlo Ayúdenlo por su amor Vaya que torazo Es el güero de la Sajuana Toro que levantó Reparo Alto los hilos Precioso Pulgarcito de vallaza Pulgarcito de vallaza Ahí está Ahí está Qué bastó Pulgarcito de vallaza ¿Sea hay que brinquis ti? Ya está La gigante Ese hace 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 hambre Pulgarcito de vallaza Qu dust Mox De nombre mensajero de los dioses Vamos a ver Siguiente de la fábrica En cualquier segundo Cualquier momento Aquí nos vemos La cuarta 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 Vaya, vaya, vaya muchachos Herrero de Vallarta Se lleva el reino de los dioses Vamos a ver Señoras y señores En cualquier segundo Cualquier momento Aquí nos vemos La cuarta La cuarta La cuarta La cuarta Vaya, vaya, vaya muchachos Otro corazón del señor Sergio Pelayo La fábrica de la La cuarta La cuarta Esta noche Vámonos en fiesta Esta noche La cuarta La cuarta La cuarta La cuarta La cuarta Vamos a hacer fiesta Vamos a hacer fiesta Vamos a hacer fiesta Ahí se los encargamos muchachos El señor Sergio Pelayo Si nos dirige Nos autoriza Dedicarle la monta A todo este público presente De parte del amigo Pony de Vallarta Hay otro dedicatoria De parte del amigo Pony de Vallarta Miren lo más El golito Peter Vaya, 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 vaya público Qué florazo Señor Regaladero Vámonos, vámonos Coma música Seguimos avanzando ¡Vámonos, vámonos! Barragán y el postiniento Más Cuarta muchachos Aquí está la salida Presa de Calixto Vorte, baños y hermanos Vaya, sale suelo Vaya, vaya Todo rápido Fuerte, poderoso Se llama Todo listo Todo preparado Señora y señores Atención El parter de Imbana Y el postiniento El parter de Espadio Barragán Y el postiniento Más Cuarta muchachos Aquí está la salida Presa de Calixto Vorte, baños y hermanos Vaya, sale suelo Vaya, vaya Todo rápido Fuerte, poderoso Se llama Pienta, línea Barracho Aguante La fábrica del reparo Señora Sí, sí De la plaza De la plaza Vendora De la plaza Vendora La fábrica del reparo Listo Rarbonpito Y el escorta De guerra De rato Aguacri Se abrió La puerta Aquí lo tenemos Muchachos Aguanta Pelea Sobota No te vayas Agúbeno El escorta De guerra De rato De rato Aguacri Listo Rarbonpito Y el escorta De guerra De rato Aguacri Ciebió la puerta Aquí lo tenemos Muchachos Aguanta Pelea Sobota No te vayas Agúbeno El escorta De guerra De rato Aguacri Vaya Señoras Y señores Todo Rápido Si eres un hombre Pues que podían decirle Y si le padeó Le pido De rato Ya tienen Todos Esta linda Se inició 2024 Continuamos Ok Amigos de la banda Huesca Por su amigo Y servidor Juan Colorado Aquí les gusta Premiar a los clientes Y el animador Y con este Vamos a terminar El caripeo Damas y caballeros Pero yo antes Quiero pinto A los que han hecho El espectáculo Señor ganadero Sergio Pelayo Regálenles Un fuerte aplauso Van 500 A la queda De parte de Buda De parte de El amigo Señor Con la mano De pide el prestado Se hace Cuero Que se venga Todo Cuarta Muchachos Ahí está La salida De mi Con el Con el De Puerto Ataí Oeste Muchacho Este É Verígna Viu 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 T fin ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por seguirnos aquí en mi página de Rancho Laguaje Oficial de YouTube. No se te olvide activar tu campanita, síguenos en nuestro canal Rancho Laguaje Oficial. Gracias por tu apoyo, la sangre de Dios tiene poder.